La ciencia de redes tiene apenas 20 años, pero ella ha mostrado ser una herramienta bastante útil. A pesar de ser sencilla, ya que solo usa palitos y bolitas, nos permite representar todo tipo de sistemas complejos. Los nodos o bolitas representan elementos y las ligas o palitos representan interacciones. El pensamiento sistémico se había planteado desde la antigüedad, pero solo ahora tenemos las herramientas adecuadas para aplicarlo ampliamente. La utilidad de la ciencia de redes se ha notado aún más gracias a la pandemia. Los modelos epidemiológicos recientes se pueden describir como redes. Las personas son nodos y sus contactos ligas entre ellos. Hay reglas que cambian el estado de los nodos, por ejemplo, de susceptible a infectado, a recuperado o bien muerto. Tomando en cuenta los estados de sus vecinos, se actualizan estos estados. Teniendo datos apropiados, se pueden modelar redes de contagio. Al estudiarlas, se derivan intervenciones para frenar la propagación del virus. Aún desde enero, cuando todavía no se conocía mucho del virus, sin conocer precisamente sus medios de contagio, era obvio que reducir los contactos reduciría la propagación. Con simulaciones computacionales fue fácil ver qué tanto debían de reducirse los contactos para que no se contagiara toda una población. Y se sabía que tenía que ser entre 60 y 70% de los contactos. Con esto, se tomó la decisión en diversos países de hacer cuarentenas, control de fronteras, lo cual no se hizo en México, suspensión de varias actividades, especialmente las que involucran muchos contactos, como eventos masivos, especialmente actividades no esenciales. En distintos países, estas medidas tuvieron un mayor o menor éxito, dependiendo de qué tantos contactos se redujeron. Pero solo se pudo frenar la propagación del virus y solo pocos lugares se han saturado hospitales. Es claro que no es factible contener la pandemia solo cortando ligas, ya que la situación socioeconómica de millones no permite aislamientos de largo plazo. Esto nos lleva a un segundo grupo de estrategias. Disminuir la probabilidad de contagios por cada contacto. Si alguien infectado de COVID-19 tose junto a mí, esto no asegura que me voy a infectar. Con el conocimiento que se ha adquirido en meses recientes, sabemos cómo reducir el riesgo de contagio. Tal vez el más obvio no es tan fácil de implementar. Fomentar un sistema inmune fuerte, ya que implica una buena alimentación, sueño adecuado, ejercicio regular y otros hábitos saludables. Pero hay otros más fáciles de aplicar que son los que se han promovido. Por ejemplo, medidas de higiene, mantener las manos limpias, toser en el codo, no dar abrazos y besos y demás. Y por supuesto el uso del cubrebocas. Este es especialmente importante porque no solo previene que yo no contagie a los demás, pero si llego a contagiarme la enfermedad será mucho más leve si la adquirí usando cubrebocas, ya que este reduce la carga viral. El cubrebocas no es infalible, pero si pudiera escoger entre recibir una puñalada o 20, preferiría solo una. Es algo similar si decidimos usar cubrebocas. Mientras avance la reapertura, habrá más contactos. Para que esto no se traduzca en más contagios, tenemos que disminuir su probabilidad. No podemos esperar a una vacuna de COVID-19. Si es que llega, en el mejor de los casos, llegaría masivamente alrededor dentro de un año. Tampoco va a ser infalible. Además, muchos de quienes se vacunarían ya se están cuidando, por lo que tal vez no tenga un efecto muy importante para frenar la propagación del virus, a menos que se promueva fuertemente su aplicación. Esto no implica una vacunación obligatoria, pero por ejemplo se podría pedir una vacuna reciente para poder viajar en avión, para poder ir al trabajo, a la escuela, al cine y demás. Y si alguien no se quiere vacunar, está bien, es su derecho, pero entonces estas personas se deberían de quedar en casa, ya que es el derecho de los demás. Derecho a la salud, por supuesto. De cualquier manera, el efecto de las vacunas no va a ser muy diferente al que habría si todos usamos cubrebocas. Entonces, ¿qué estamos esperando? Muchos comportamientos riesgosos se derivan de que no entendemos bien las probabilidades de cómo se propagan. El Simtaleb usa este ejemplo. Si mi vecino choca, no aumenta mi riesgo de chocar. Pero si se infecta, sí aumenta mi riesgo de infectarme. Por esto es más preocupante el número de muertes que hay por COVID-19 que por otras causas. El que haya muchas muertes de COVID implica que hay muchas más que van a venir. Y si hay muertes en otras enfermedades que no se propagan, pues no implican este contagio. Estamos conectados en muchos aspectos y la pandemia nos muestra la relevancia de nuestras interacciones. Las decisiones buenas y malas que tomamos se propagan socialmente. Aun siendo egoístas, nos conviene que quienes nos rodean tomen buenas decisiones, ya que nos beneficiaríamos de ellas. Y la mejor manera de lograrlo es poniendo el ejemplo.